Propuestas del Nuevo Perú Esta vez nos habla Katherine Eizaguirre, economista y militante del Movimiento Nuevo Perú. En el Perú existen grandes grupos empresariales que controlan de forma casi monopólica los principales sectores productivos del país. Banca y finanzas, farmacia, minería e incluso alimentación son algunos ejemplos. El grupo Romero, concentrado en banca y finanzas y alimentación, dueño del BCP, de Alicorp. El grupo Brescia en seguros y bancas, dueños del BBVA, de RIMAC Seguros, de Clínica Internacional. El grupo Intercorp, que como recordamos controla el 83% del total de cadenas de farmacias de todo el Perú y además es dueño de Interbank. O en minería, el grupo Buenaventura, dueño de Minas Buenaventura, de la Sociedad Minera Cerro Verde y de Llanacocha. Esto incluso llega a nivel de la prensa, con el grupo El Comercio controlando el 78% del mercado de venta de diarios en el país. Los altos niveles de concentración y prácticas casi monopólicas de estas empresas en el Perú han sido criticadas incluso por organismos internacionales como la OCDE. En la otra cara de la moneda tenemos a las medianas, pequeñas y microempresas en el Perú, que no se la llevan fácil. En el Perú hay 2.3 millones de MIPES formales, según cifras del MEF. Del total de empresas en el Perú, solo un 0.6% son grandes y medianas empresas, mientras que las micro y pequeñas empresas representan a más del 90% del total de empresas en el país. Estas pequeñas y microempresas se enfrentan retos inmensos para poder constituirse. Los bancos, que ya sabemos a qué grupos pertenecen, les ofrecen tasas de interés altísimas, que van desde el 19% para pequeñas empresas, 32% para microempresas y llegan hasta el 50% en algunos casos. El nivel de poder de mercado que tienen las grandes empresas y las espaldas financieras con las que cuentan hacen que sea imposible para las MIPES competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, son las MIPES las que contratan, ya sea de forma formal o no, a la mayor parte de la fuerza laboral en el Perú. Podemos decir que 7 de cada 10 trabajadores en el Perú trabajan en pequeñas y microempresas. Como podemos observar, hay un enorme abandono por parte del Estado para fomentar competencia en el Perú y dar condiciones mínimas para el crecimiento y la consolidación de nuevas empresas, mientras que los grandes grupos empresariales cierran filas entre sí en una competencia que, evidentemente, tiene la cancha inclinada para su lado. En el marco de esta crisis sanitaria por el COVID-19, el Ejecutivo ha asignado un fondo de 300 millones de soles a Cofide para canalizar recursos financieros hacia las MIPES a través de entidades financieras, como cajas municipales, financieras, cajas rurales y algunos bancos. Sin embargo, según las propias estimaciones de Cofide, este fondo sólo podría beneficiar a un máximo de 50.000 empresas, dejando sin ningún tipo de apoyo a más de 2 millones de MIPES. Podemos afirmar que el fondo destinado a las MIPES es insuficiente y las tasas de interés que se cobran aún no están claras. Dependen aún de la buena voluntad de las entidades financieras que sirven de intermediarias. Mientras tanto, en Chile y en otros países del mundo ya se vienen aplicando medidas de apoyo económico con tasas de interés real cercanas a cero para pequeñas y microempresas. Dado que este grupo de empresas componen el porcentaje más alto de empresas en el Perú y emplean a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, no sólo es necesario, sino que es urgente que se priorice este sector y que se otorguen préstamos a tasas iguales a cero con el objetivo de que estas empresas logren sobreponerse luego de las crisis sanitaria que enfrentamos todos y todas. Esto fue Radio Supay, la radio del Comité de Culturas del Nuevo Perú.